Hoy en día, las capacidades de la aviación embarcada en portaaviones para proyectar el poder a tierra permiten a las fuerzas navales neutralizar las bases navales y aéreas, los emplazamientos de artillería de costas, etc., desde donde el enemigo se opone al propio control y uso del mar. Contados con los dedos de una mano, son los países que hoy en día pueden decir que tienen un portaaviones en servicios en sus marinas. Algunos países como Argentina y Brasil en la región de Sudamérica han podido tener uno en sus filas, donde también están las grandes potencias que ya todos sabemos. Pero en este curioso video, vamos a ver cómo una isla puede actuar como un portaaviones, siendo un caso único en el mundo, teniendo en cuenta la cantidad de islas que hay en el mundo, y viendo cómo Chile se las ingenió para poder sacar una gran ventaja a algo que la naturaleza les otorgó. Así que les quiero dar la bienvenida a este nuevo video, donde vamos a estar viendo un poco sobre esta desconocida isla llamada San Feliz. Me gustaría mandarle un saludo al canal Portal Patriota, del cual aborda sobre estos temas interesantes, haciendo hincapié sobre todo en Chile. Chile es conocido por su particular forma alargada y delgada, pero no hay que olvidarse de todo el territorio insular que cerca al país. Para poder hablar sobre San Feliz, nos tenemos que ubicar en el océano Pacífico, más precisamente en las islas de Venturadas, a unos 850 kilómetros de la costa de América del Sur, donde este archipiédago abarca distintas islas como San Ambrosio, Eslilote de González y la protagonista del video. Estas islas son temporalmente habitadas por isleños de Robinson Crusoe. Al estar tan lejos de tierra, aún así, son políticamente y administrativas por la comuna de Valparaíso. El primer desembarco que se conoce es del capitán británico Santiago Colnett, que encontró y describió tanto a San Feliz como a San Ambrosio, pero lo más probable es que la isla ya fuera descubierta y conocida por los marinos españoles en la colonización de América. San Feliz, que tiene un aproximado de 2.500 metros de longitud, en la zona central de la isla, que es la parte más angosta, queda cubierta por la marea alta, pero lo más importante es que posee una pista de aterrizaje, la cual cruza de lado a lado como también posee algunas edificaciones. En contraste a San Feliz, es imposible acceder sin una autorización de la armada. ¿Cuál es la razón? La presencia de una base naval que incluye una pista de aterrizaje que se puede utilizar como un portaaviones. Los antecedentes de aquel establecimiento naval son escasos. Por un lado, un reportaje de J. Otto Schneider habla del recambio de tripulación en la isla San Feliz, donde dijo que esta vez la dotación del buque consiste en 53 almas humanas más el alma de un perro. El historiador suizo también consigna sobre su origen y construcción en 1976, donde un año después ya aterrizaba el primer avión en la pista y la inauguración de la base se efectuó el 19 de diciembre de 1979, explicó en un reportaje en la revista Marina. Desde la Armada de Chile, rechazaron la entrega de información respecto a funciones, cantidad de personal o las operaciones que se hacen en este lugar, por ser parte de materias relacionadas con la defensa y seguridad de la nación, por lo cual es casi nula la información que se puede conseguir pública. Según datos obtenidos de la página Bio Bio Chile, a través de una consulta vía transparencia a la Armada de Chile, desde 2007, la comandancia en jefe de la primera zona naval está a cargo de la logística de la isla, denominada como zona de exclusión naval. San Feliz puede ser utilizada con total libertad por la Armada, como también puede ser utilizada por la FACH y el ejército chileno, impidiendo que civiles ingresen en ella. Lo anterior se debe a que existe un polígono de exclusión para mantener alejado a cualquier persona que no esté autorizado para entrar a esta isla. Así lo relata y confirma en conversación con este medio, un hombre llamado Carlos Geimer, académico de biología marina de la Universidad Católica del Norte, que participó de la expedición científica a Desventuradas. El hombre declaró que jamás estuvieron en la isla San Feliz, donde solamente estuvieron en San Ambrosio y tenían un polígono de exclusión. Dijo que nosotros no nos podíamos acercar a menos de cierta distancia de seguridad. Cierto que nunca pudieron desembarcar en esas islas ni tampoco bucear alrededor de las mismas. Como se mencionó, San Feliz presenta una imponente pista de aterrizaje de unos 2 kilómetros de largo que sirvió para revisar viajes de la FACH en los últimos 10 años, donde solamente se registraron vuelos en los años 2013 y 2017, que se sepa, siendo la ruta de Santiago de Chile a San Feliz. Uno de ellos hizo escala en Antofagasta. Eso sí, la base no tiene personal permanente de la FACH, por lo que se sabe, de acuerdo a lo comunicado por esta misma institución mediante el servicio de transparencia. La FACH, en un informe, informó que la misma no tiene registros de viajes civiles, así como tampoco respecto de viajes de contingente extranjero trasladado hacia la isla San Feliz en el periodo consultado, indicó un documento. Respecto al transporte por aire y mar, ex ministros de defensa no negaron ni afirmaron que San Feliz haya funcionado como parada para algún contingente extranjero. En ese sentido, la Armada solo ha informado a través de comunicados de prensa las labores del buque Comandante Toro, que rodea a esta isla. Las funciones del mismo son la vigilancia de la zona marítima, búsqueda y rescate, control y combate de la contaminación acuática, aprovisionamiento, transporte de carga y fiscalizaciones, además de apoyar en zonas aisladas. En torno al propósito de la base, ninguna autoridad ofreció respuestas, tampoco las instituciones se entregaron información a través de la transparencia. El propósito de la base sigue siendo un misterio. Lo que sí se puede confirmar es que es una isla portaaviones. Por ejemplo, durante la Guerra de las Malvinas, de acuerdo a Nigel West, en su libro La Guerra Secreta de las Malvinas, Gran Bretaña usó como base de la isla San Feliz un avión Hawker Nitrot R1, especializado en inteligencia electrónica. Este avión fue enviado en 1982 a la isla chilena para hacer largos raids dirigidos hacia la cordillera de los Andes y así analizar oblicuamente el espectro electromagnético de Argentina. Es decir, que volando desde el espacio aéreo chileno, pero colectando información al otro lado de la cordillera a 12.800 metros de altura, que era su techo operacional. Todo indica que era perteneciente al escuadrón 51 de la RAF. Y bueno amigos, espero que este vídeo les haya sido de utilidad y que les haya gustado, con algunas curiosidades, pero muy interesante. Me gustaría invitarlos al canal, a suscribirse y a dejar un like que me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Y me gustaría mandarle un saludo a los miembros, a Roberto, a Vango Vango, a Lucas y a Osvaldo. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo.